No se atreve y le tiemblan las piernas al señor Feijó. Entendemos la cobardía del señor Feijó a debatir. Y hay que tener mucha mala consideración de la inteligencia de la gente para decirle a estos españoles que la economía va como una moto. El gobierno tiene que estar muy desconectado de la realidad para presumir de la gestión económica. No quiere dar la cara, no quiere hablar de estos pactos con Vox. Por cierto, pactos que negaba hace muy pocos días, que no habría pactos con Vox, pues lo tendremos en 187 ciudades. Y además yo lo digo claramente, yo no tengo ningún interés ni ningún compromiso de pactar con Vox. Y no lo haré simplemente porque no creo que ese pacto sea bueno para los gallegos. Mientras yo presida gobiernos, la lucha contra la violencia machista será y seguirá siendo una de las prioridades. Como no, puede ser de otra forma, como hace cualquier ministro europeo. Vamos a perder, pero si podemos gobernar. No, no. Nosotros no vamos a gobernar perdiendo. Nosotros solo vamos a gobernar ganando. ¿Por qué hay que meterse con uno de los dos idiomas que tenemos? Los nacionalistas se meten con el español y los de Vox se meten con el gallego. Oiga, aquí hablamos cordialmente a las dos lenguas. Déjenos hablar las dos lenguas. Entender y comprender que mañana será un sábado negro para la democracia española. Un sábado negro porque en 187 ciudades y pueblos de España serán las políticas ultraconservadoras, serán las políticas del Partido Popular más conservador, más ultraconservador de Europa, conjuntamente con la ultraderecha, las que tengan una influencia directa en la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos. En concreto, en 52 ciudades, el Partido Socialista Obrero Español fue la lista más votada. Y sin embargo, habrá gobiernos, gobiernos del Partido Popular y de la ultraderecha de Vox.